La dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites te invita a actualizar tus impuestos municipales trimestrales los días catorce, quince, y dieciséis de septiembre en la Plaza Bolívar de Cantaura desde las nueve de la mañana hasta las cuatro treinta de la tarde. Te esperamos.